Te quiero mucho, pero me alejo, y me alejo porque me quiero. Pero, existen personas que te tienen a centímetros y las sientes a kilómetros, y no obstante, tienes personas a kilómetros y las sientes a centímetros. La distancia no depende de un medio de comunicación ni de un medio de transporte, depende de la actitud que muestra cada persona hacia lo que le interesa, hacia lo que le mueve. No podemos estar en sitios donde definitivamente no nos valoran como merecemos. Quizás mi amor, mi respeto, admiración y cariño, es demasiado grande para ti. Porque tú no me lo haces valer. Quizás no mereces lo que te doy, porque no has hecho méritos suficientes para ganártelo. Para alimentarlo y conservarlo. Espero que en el momento que tú me digas que me quieres, yo no tenga que decirte, te quise. ¿Por qué? Porque yo me quedé en el lugar donde tú me dejaste. No obstante, yo seguí caminando, pero alguien vino por mí. Te van a extrañar, porque al paso del tiempo se van a dar cuenta que no van a encontrar en su vida una persona igual a ti. El secreto para valorar a alguien es darse cuenta y tener conciencia de lo que esa persona puede aportar a tu vida. Se trata de sumar, más no de restar. Y que te haga entender y comprender que el amor es bonito, más no difícil. Porque dar las gracias solo cuesta abrir la boca. Y corresponder, nace del corazón. Pero definitivamente, cuando no existe una buena coordinación entre las almas, los cuerpos estarán distantes. Y no existirá poder alguno para unirlos, para que trabajen mutuamente. ¿Qué les parece? La atención, el amor y los cuidados, no los merece cualquiera. Uno sabe a quién sí, a quién no y a quién nunca. Es por ello que debes buscar a una persona que te genere paz. Porque tú ya vienes completo desde tu casa. Tú ya vienes de un mundo de guerra. Y si esa persona te va a estancar, te va a obstruir tu progreso como persona, eso no es amar. Eso es simple y sencillamente adueñarse de la vida de otro.